7 del primer tiempo en el campeón del siglo somos fútbol centenario para el país del mundo más tarde Martín Rodríguez con Nacional jugando frente al Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central para reponer el equipo Mirasol el viernes va a estar jugando Peñarol frente a Cerro Largo de Visita y el domingo va a estar jugando el equipo Tricolor, acá sale jugando Peñarol justamente por Gary Gagelmacher va a entregar para Torres, Torres que engancha, Torres toca atrás talón que viene al medio para Damien Musto el argentino que la cambia para el sector derecho ahora para Canovio, buen cambio de frente viene para Canovio que va por la Henderson, va a enganchar, enganchó Canovio va piscicando y va saliendo ahora River Plate por el sector izquierdo va a poner la pelota Napoli pero se la perdía va saliendo Canovio, Canovio dejó pasar bien Giovanni para Torres, Torres va a Torres para Canovio busca el primero piscinario, va Canovio al medio lo tiene, está, gol, gol el canario gol 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 de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, una muy buena triangulación arrancó la jugada Torres Torres para Canovio Canovio al medio para el canario y Agustín Álvarez Martínez manda la pelota al fondo de la red contra el arco de la Cataldi y a los 17 minutos del primer tiempo abre la cuenta Peñarol en el campeón del siglo aparecen los que saben Torres, Canovio, el canario Peñarol 1-0, Peñarol 1-0, Peñarol 1-0 todo nace de un error, una mala descarga de Arezzo que justamente Canovio es quien inicia esa recuperación de pelota, una muy buena triangulación también con una dejada a pasar de pelota de Giovanni y un gran gol de Peñarol para poner la apertura del score destaca la pelota Carlos Rodríguez Rodríguez tocando para Dawson domina Dawson va a salir Dawson para el conjunto Mirasol está pidiendo arriba la pelota el canario Álvarez Martínez también por derecha pide Torres sale Dawson, Dawson tocando para Paco Rodríguez y este la mete larga por punta derecha ahora golpe de cabeza va sacando Herrera Herrera entrega la pelota Canpormigo River que busca empatar el partido en este primer tiempo pero va robando Peñarol que ya sale bien por el sector derecho por parte de Musto Musto entregó para Torres pide por el medio Canovio cambia hace la diagonal Canovio pide también el canario viene para el canario el canario de taco dejó para la torre gran jugada torre tiró lazo gooooooooooooooo lazo gooooooooooo lazo de Peñarol torre después de un taco extraordinario bueno mental del canario Agustín Álvarez Martínez que le dijo Tomás y este remata de primera y la pone contra el caño zurdo abajo del arquero y chazo a los 31 minutos comienza a liquidar la cosa falta mucho pero que jugada pero que golazo de Peñarol gana el mancha gana el carbonero taco del canario definición de Torres Peñarol 2 River 0 Fútbol Centenario Radio Centenario golazo de Peñarol en esta oportunidad le arranca Torres y toca ahí haciendo una pared con Álvarez Martínez que se la devuelve un tanto larga casi en la entrada del área golazo de Peñarol que le pega fuerte abajo sobre el sector izquierdo de hichazo que no tenía nada que hacer justo para Peñarol el 2 a 0 aquí en el campeón del siglo gran jugada de Torres por el sector derecho gran combinación con el canario Álvarez Martínez que de taco lo deja solo a Facundo Torres para que de afuera del área le prenda y pues da un golazo que pone más justicia en el marcador gana Peñarol 2 a 0 sigan a bien